Esta semana se subió a la red el manga secuela de 80 hojas de Death Note. Al ser un manga con mucho contenido y al no tener nada mejor que hacer, decidí hacer este video para hablarles sobre el manga y dar mi opinión sobre lo que encontré en ello. Supongo que haré algo de historia, pues esta es la primera opinión del canal sobre un manga y al mismo tiempo el primer video que habla netamente sobre un manga. Pero claro, en mi canal. Luego de echarme flores innecesarias, comencemos. Han pasado años desde la última vez que vimos a Kira. Ryuk está en el mundo de los Shinigamis, cuando de pronto obtiene otra libreta y decide buscar a un nuevo Kira. Minoru Tanaka es aquel elegido que reemplazará a Kira según Ryuk. Pero las cosas no serán tan fáciles, ni mucho menos serán iguales a los eventos que alguna vez pasó con Light Yagami. El manga es oficial, para empezar. Así que esta historia de cierta forma es canónica y le hace honor a la palabra secuela. De cierta forma cierra algunos huecos que dejó el final de Death Note. Uno de ellos es el destino de Ryuk poco tiempo después de perder la Death Note. Este simplemente volvió al mundo de los Shinigamis y estuvo allí todo este tiempo esperando a que algo suceda. Y en efecto, algo sucedió. Y es que un compañero le dio su Death Note. Y Ryuk no lo pensó y fue a buscar a un humano que pueda divertirle. Aunque esto lo sentí poco profundizado. Bueno, lo que ocurre después me hace olvidarlo. Ryuk conoce a Minoru Tanaka. Quien también pudo aprovechar el uso de la libreta pero no como Light Yagami. Minoru literalmente subasta la Death Note entre países. Y usó a Ryuk para garantizar el éxito. En el proceso vemos a viejos conocidos como Nier. Pero ahora con el nombre de L. Y a Matsuda. Quien solo reafirmó que el poder de Kira estaba siendo subastado. Lo que me gustó en este manga de manera sobresaliente es el cuidado de su Gumioba al momento de actualizar la historia. Y el respeto que tuvo por su obra anterior. Pues pudo meter elementos como el internet, los conflictos políticos y otros elementos mezclándolos con los eventos de Kira. Dando como resultado un universo donde Kira literalmente es historia. Tanto universal como particular. Donde Kira es el ejemplo de la inmoralidad en clases de ética. Y bueno, en historia es un ejemplo mundial de terrorismo. Pero hubo gente que lo amaba. Y en esta historia esa gente lo amará más. Gracias a lo que Minoru hizo. Y eso fue subastar la libreta a tal punto de que el país de Donald Trump pague cerca de 10 millones de dólares por cada habitante de Japón. ¿Y esto por qué? Pues porque Minoru sabe que no puede matar gente. Dado a que Japón se hizo muy exhaustivo en la búsqueda de un nuevo posible Kira. Y a pesar de ser un alumno sobresaliente. Este no quería usar sus conocimientos para abrir el tema filosófico de la Death Note original. La lucha entre lo que es correcto y lo que no lo es. En su lugar decidió seguir la frase de Adam Smith. La ambición individual sirve al bien común. Minoru sabe que el dinero que le darán por la libreta le beneficiará mucho. Pero aún subastándolo desde las sombras. NIR podría atraparlo y ya estaba haciendo sus cálculos. Pero Minoru fue muy astuto haciendo que Estados Unidos deposite un millón de dólares a cada ciudadano japonés con una cuenta específica de banco. Y la cosa se pone picante cuando NIR descubre que el banco que Minoru utilizó no permite que varios ciudadanos aperturen nuevas cuentas. Pues solamente va a usar las cuentas aperturadas antes de los nuevos eventos de Kira. Esto lleva a NIR a rendirse por primera vez desde que se convirtió en el nuevo L. ¿Ven? Hubo respeto por la esencia de la historia original. Pues la trama está muy esmerada. Y yo no pensaría que con esto Death Note acabaría bien. Pero no fue así. Un aspecto negativo de la historia es su duración. Con 80 hojas el mangaka hizo milagros. Pero no fue lo suficiente como para brindar un buen final. Pues antes de que acabe la obra Ryuk es recriminado por el rey de los Shinigamis. Ya que estaba vendiendo la libreta en lugar de utilizarla. Entonces implementan una nueva regla. La cual es prohibir la venta de la Death Note. Cuando Ryuk estuvo a punto de darle la libreta al presidente de Estados Unidos. Curiosamente parecido a Donald Trump. Este le habla de la nueva regla. Y si el presidente obtenía la libreta. Entonces moriría. Cosa que no pasó. Pero desafortunadamente esta regla aplica también con Minoru. Pues al ser el vendedor. Este moriría si cobraba el dinero de la venta de la libreta. Minoru no pudo saber esto. Debido a que le pidió a Ryuk. Que una vez que acabe la subasta. Este no vuelva a aparecerle. Minoru murió por cobrar la deuda. Y su nombre ahora acompaña al de Light. En la libreta personal de Ryuk. Todo iba bien hasta que apresuraron el final. El one shot de Death Note es perfecto. Pero peca en su duración. Y el Deus Ex Machina que aparece a 5 hojas de acabar la obra. Solamente arruina la experiencia. Bueno. Del 1 al 5. A Death Note le daré un 4. Por lo menos fue interesante. Y de cierta forma. Respondió a algunas dudas. Como el futuro de Japón y del mundo. Luego de Kira. El destino de Nir y Matsuda. Y el paradero de Ryuk. Luego de la muerte de Light. Si quieren leer el one shot de Death Note. En la descripción les dejaré un link. Para que lo lean de forma gratuita. Y lo más importante. De forma legal. Listo chicos. Eso fue todo por esta ocasión. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. ¿Les gustó el one shot? ¿Creen que pudo ser mejor? Sus respuestas las leeré con gusto. Ahora continuemos con las reglas. No olviden likear y compartir el video. Así como también suscribirse al canal. Y si ya lo hicieron. Por favor. No olviden activar la campana de notificación. Para no perderse de mis videos. Síganme en las redes sociales para más contenido. Las hallarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!